Dos de la tarde en Victoria juegan Tigre y Vélez ante sala de la final de la Champions entre Juventus y Real Madrid. La previa. Juventus y Real Madrid, los de Tigre, no existen. Yo salí a Alemania y vengo por acá para ver a Tigre. Te quedaba más cerca acá, disfrutando de Alemania, te ibas a ver la final de la Champions, elegiste venir acá para Victoria. Pero, pero qué pasa en la final de la Champions, si no juega mi equipo de Colonia, que es en Alemania, no voy. Le doy un pasaje a Cardiff, entra a la cancha. Quiero un vitor, me quedo con mi gente. El chino Luna hace dos meses que no puede marcar el gol 100, la bandera se clavó en el 99, tiene esta chance y la tira por arriba. Vélez con muchos pibes va a generar peligro con Delgadillo por afuera, el que le pifia es Nicolás Domínguez. Uno les rompe las bolas diciendo que se preparen, que no se fastidien cuando no les toca jugar, que se preparen porque la oportunidad aparece y tenés que rendir y por ahí te quedás adentro del equipo, esto es así. Va Vélez con la misma fórmula, Delgadillo por la izquierda, lo ve a Nicolás Domínguez que llega solo, que esta vez define bien el remate para marcar su primer tanto en primera y así cuenta el tanto. Estaba dudando si parla de primera o pararla y atrás me grita el Uruzabala solo y dije bueno ya está, me dio la confianza, la paro y la me va a cruzar un palo y la puse al otro y bueno, le rebotó a Blengio creo y entró. Vemos la repe bien por Delgadillo y efectivamente se va a desviar en el Chibi Blengio, el gol de Vélez para que aplauda de Felipe y atentos al festejo de Domínguez, mira al cielo una vez, dos veces, levanta sus manos a lo Messi, una historia muy particular. Es a mi viejo que hace cuatro años falleció un 25 de mayo y la historia es larga pero bueno, a partir de ahí a Nicolás le cambió, la parte futbolística le cambió todo. Bueno, ese día él pidió jugar cuando había fallecido mi papá y entró 15 minutos, hizo tres goles y de ahí no salió más y bueno, después fue todo positivo. Son muchas emociones que se cruzan desde el día que debutó hasta hoy y nada, hay alguien de arriba que lo está ayudando y por eso la emoción y el saludo de Nico para arriba. Empieza a generarse mal clima en victoria mientras Vélez sigue generando en los pies de Domínguez, gran pase para Pavone, va a terminar definiendo mal tapa García, los insultos desde la platea para los jugadores y el cuerpo técnico del matador. Lengio con todo antes de Sábato y en mano de Proto Cubero tras la chance de Luna, de Felipe ve muy atrás al equipo y dice, salgamos, salgamos. El técnico de Vélez empieza a jugar, Zabala para Delgadillo, otra vez el desborde y el reemplazante del Burrito Martínez aprovecha el rebote. Estamos hablando de Matías Elmono Vargas para poner el partido 2 a 0 de Vélez en victoria. Preocupación de Saba y aquí el envío, Zabala para Delgadillo, el desborde y el Mono Vargas por el partido 2 a 0. Saba trataba de acomodar al equipo pero Tigre no reaccionaba y Vélez en Lucía con los toques de Vargas de Sábato y Vargas. Zabala la va a picar, pasa cerca de los mejores partidos del Bortín. ¿Hoy jugaron el mejor partido desde que estás vos? Sí, yo creo que fue parecido al partido con Guilmes, la única diferencia que acá invocamos. Va a venir el centro de Papa para que lo tenga el chino Luna, Tapa Guerre, el gol 100, se le sigue negando y la bandera no puede tachar el escudo con el número 100. Vemos un poco de Nicolás Domínguez, una de las figuras del partido, gran lujo para habilitar al Mono Vargas. De taco lo besó la Zabala pero el uruguayo lo va a perder, aunque Vélez seguía demostrando tras la tapada de García que era mucho más. Los quedamos con otro lujo de Domínguez que así se describe. Soy de mirar mucho a Toni Kroos o a Marco Berratti, me gustan mucho los dos. ¿Qué te fijas de Kroos y de Berratti, por ejemplo? De Berratti la Kroos más que nada los pasa entre línea que mete y que siempre está bien parado y de Berratti la intensidad también. Domínguez también se encarga de la pelota Parana al centro, a la cabeza de Gianetti, Tapa García y Pavone se pierde este gol increíble. La gente de Tigre muy caliente, empieza a cantar contra la comisión y también contra Zaba. A Tigre no se le dan los resultados en el torneo y esto tendría decisión del entrenador. El pase de Mauricio Toni recién ingresado para que Pavone cambie por gol. Tercer gol a Tigre que le convierte en el torneo 3 a 0 para el Fortín. Segunda victoria de visitante en el campeonato para Vélez. Zaba tomó la decisión de renunciar. Quiero comunicar que no vamos a seguir, que no hemos podido ayudarlo como ellos se merecen, como los jugadores se merecen, como el presidente se merece, como los hinchas se merecen. Hablaste de objetivo en la conferencia pasada, de cumplir el objetivo. ¿Fue para lo que te trajeron? ¿Te dijeron eso? Omar, ¿no tenés que salvar el censo? ¿Fue así? Es probable. La situación en ese momento estaba complicada. Tratamos de no hablar porque estaba todo el mundo muy acrotado en el club. Y bueno, siempre hablamos de desterrar la palabra, pero nosotros que laburamos todos los días y que nos ha tocado pelear muchas veces ahí abajo, sabemos de qué se trata. Un partido más de visitante ganado, también lo visitaban, no sé hace cuánto, creo que desde Argentino el año pasado no ganábamos 3 a 0 de visitante. Argentino Junior, el otro clásico, porque Tigre fue el clásico este año, así que, bueno, es el clásico, pusieron el clásico, así que le sienta bien a Vélez jugar así. Como hincha de Vélez te digo que esto no es clásico. Podés vivir hablándole a estos chicos, son todos pibes, hablándole del censo. Saben la realidad, pero creo que si tratamos de jugar seguramente nos enfocamos en otras cosas que es más placentera y no en pensar lo que te puede pasar y metiéndole miedo. Mirá, paso a paso estaba esperando un abrazo, ¿no? Porque sí, me vino a ver, me sigue a todos lados. O sea que lo emocionaste a tu viejo, ¿no? Sí, sí, porque sé lo que era su padre para él. Te molestó que se haya hablado en una previa, justamente que estabas en la cuerda floja. A mí no me molesta lo que digan de mí, porque lo que trabajamos de entrenadores sabemos, hoy lamentablemente se fue el Colorado. Hicimos estos campeonatos largos, lo hicieron para que haya menos presión y lo que vuelan son los técnicos, vuelan todos. Primeras palabras después del gol, cara a cara lo vas a hacer por paso a paso. Te oí el micrófono y decíle lo que quieras a tu hijo. No, nada, agradecerle, porque viví un momento más allá y no lo pude gritar, impresionante. Agradecerle en nombre de mamá, de Belu y mío. Nada, eso solo, nada más porque no quiero emocionarme de vuelta. Lo que me molestó es que se dijera en un medio que ve todo el mundo, que este equipo de Belus es el peor de los últimos 40 años. Entonces vos con eso vas a la cancha, te sentás, ante el primer pase que arranan los pibes, le caen la puteada a todo el mundo.